Que no me quieres y yo por ti me vuelvo loco Que no me amas, mi corazón lo echas a un pozo Tu prefieres divertirte con otros No soy un tipo que cumple tus antojos No sé por qué me aferro a ti si tú no me quieres Tienes negro el corazón